Hola mi amor, ya vienes. Hola, ya viniste. Sí. Mírate vos, quiero ver. ¿Y dónde está el regalo que me tenías que traer, pues? ¿Y qué me está revisando usted? ¿Y el regalo, pues, que me tenías que traer? Ay, es que me va a disculpar, pero, este, fíjate que, pues, sí tuve unos atrasitos por allí, pues, y no le pude comprar nada, ambe. ¿Y cómo se te pudo olvidar, pues, una cosa tan importante como mi regalo? Yo sé, pero, este, pues, sí, fíjate que tenía unas aranitas por allí y me tocó pagar dinerito. Es que vos, mira, eso vos solo sos excusa, la mera verdad, porque solo me decís que mañana, que mañana, y hoy que me lo tenías que traer, no me lo trajiste. Pero es que, mire, pues, este, yo, yo digo que no es tanto así importante lo material, sino el amor que le tengo. No sé cómo me vine a fijar en vos la mera verdad, porque es que vos estás bien acabado, no sé cómo es que yo me hice novia tuya. Pues, sí, pero es que usted solo, deja lo material nomás. Así no se puede, la verdad, porque es que yo quería mi regalo. Ah, pues, este, más después sí te lo voy a comprar uno. Mira, si me lo traes dentro de ocho días, no me vas a traer solo uno, porque me tienen que ser dos, porque, pues, sí, ya me quedaste mal hoy, pues, me tienes que traer dos. Si me lo vas a traer, si no, pues, a lo mejor no me traigas nada. Bueno, está bueno, sí, yo le voy a traer ahí esos regalitos, no me preocupes por eso. Ah, pues, entonces, vamos a caminar por ahí todos modos. Vamos, pues, porque yo le prometí lo de hacer, lo voy a... Pues, sí, mi amor, no estés enojada. Ay, mejor ni me estés tocando vos, amor. Hola, vos, bonita. Hola, ¿cómo estás, Carmelo, pues? Sí. Qué hermosa estás. Ah, pues, gracias, igual vos estás bien guapo, gracias. ¿Y para dónde vas? Por ahí voy a hacer un mandadito. Ah, no, pues, está bueno, entonces. ¿Y tú, para dónde vas? Ah, pues, por ahí vamos a caminar también todos modos. Ay, qué bueno. Pues, sí, sí. Pero, mira. Sí, está bien bonita. Sí, muchas gracias. Pues, igual está bien. Al rato, este, te invito a salir ahí a comer un helado o algo. Ah, sí, hombre, está bueno. Pues, ni vos, porque le estás diciendo cosas. Pues, deja de estar de chute ahí, deja de estar de chute, que no ves que estamos platicando, pues. Pues, sí, pero es que... Mira, si continuamos, la verdad, pues, es que yo sí te acepto la salida, pues, echarnos un helado por ahí. Pues, estamos después, pues. Pero, fíjate que otro día, porque ahorita, pues, voy con este loco. Así que, mejor otro día. Bueno, está bueno, entonces. Sí, así que... Yo estoy, hay que estar pendiente. Bueno, pues, está bueno, entonces, que te vaya bien, oíse. Bueno, pues, saludos, oye, cuídate. Gracias. Bueno, y usted, como que le estaba poniendo cuidado las cosas que estaba diciendo. Ah, usted debe estar de meque, mejor, júrese. Mire, usted, si bien es que yo soy su novio. Pues, sí, mi amor, pero eso no me gustó, fíjate que usted le estaba poniendo cuidado lo que estaba diciendo. Pero, es que, ¿qué estábamos haciendo, pues? Y no solo estábamos platicando, no le estaba ni coqueteando, pues, a él. Pues, sí, pero imagina que hasta aceptando estaba allí y que le estaba poniendo que van a salir a comer. Es que no te digo, pues, tras que pobre, tan tóxico, pues. Pues, sí, es que, mire, yo la celo, porque yo, yo la quiero mucho, porque usted sabe que yo la quiero, que yo, pues, la respeto. Es que, es que, mira, yo te pido un regalo, yo te pido un regalo, vos ni siquiera me puedes traer un regalo, lo que yo te pido, y entonces, pues. Pues, sí, pero es que, mire, pues, no estamos de nada atrás, que pobre, tóxico, así no se puede, la verdad. Es que usted no me comprende, porque yo siempre, por lo que los celos, aun porque uno quiere a la persona de verdad, pues. Que, mire, realmente lo que puedo hacer yo es que si sigues, es mejor que terminemos, porque yo así no puedo continuar. No, yo no quiero eso. ¿Y qué le pasa, Matías? Levántese, no sea, no está haciendo el ridículo, hay que ver si la gente de uno. Es que yo no quiero que me deje, porque sabe que yo la quiero mucho, pues, y yo no pudiera vivir sin usted, pues, entonces, yo, este, por eso es que la celo mucho. Está bueno, pues, no ando haciendo estos shows, que se mira tan feo. Estás platicando con él, pues, y delante de mí. Mejor vámonos y ya dejes de estar hablando, locura. Sí, Juanita, dejando una plática por otra, ¿cómo te va con tu novio? Ah, pues, mira que por ahí andamos, pero la verdad es que yo sí lo quiero mucho al Matías, pero es que él es muy conformista. Ah, pero lo querés, o sea, sentís amor por él. Que mira, sinceramente, sí, pero es que él se conforma con todo, pues, yo le digo, pues, que me lleve un regalito, pues, y él no alcanza para nada. Y, pues, yo le dije que se cambie de trabajo, pero él dice que no, que no sé qué, entonces, pues. Pero, ¿vos andás por amor con él o por interés a lo que él tiene o a ambición al dinero? Claro, yo por amor, pero igual de amor no se come, vos sabés, entonces, por eso, pues, que yo, sinceramente, yo ando con otro. ¿Para qué te voy a dar mentiras? Pues, yo ya ando con otro. Ah, ¿en serio? Sí, pero, eh... No, pero tenés, no tenés que hacer eso, jugar con los dos, porque, imagínate, jugás con el sentimiento también de él. Oye, sí, Matías no sabe que yo ando con otro, pero, o sea, igual yo digo que ni se va a dar cuenta, pues. Porque tenés que decidirte a uno o al otro, porque estás jugando con los dos, o sea, con los sentimientos de los dos, y eso no puede terminar bueno. Eso, sí, pero, ¿sabés qué? Yo digo que, pues, tal vez más adelante les digo, pero ya me quedo con uno, o sea, con el otro, pero, este, ahorita, ¿sabés qué? Yo mejor me voy, porque tengo que ir a hacer un mandadito. Pues, está bien, que te vaya bien. Gracias. Hola, Carmeno, pues, ya vine. Mira, pues, Juanita, yo aquí te estaba esperando, mira. Ah, ¿de verdad? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Sí, este, para aclarar muchas cosas, los sentimientos que siento hacia vos, fíjate. ¿De verdad? ¿Y eso? Pues, mira que, yo te quería proponer algo. Ah, ¿y eso? Decime. Pues, quería decirte que si quieres ser mi novia. Ay, de verdad, Carmelo, pues, mira que, no sé qué decirte, pero, pues, siento que en el tiempo que nos hemos conocido, pues, nos hemos llevado muy bien, y pues, la verdad que sí quiero ser tu novia. De verdad, quiero ser mi novia. De verdad, quiero ser mi novia. Sí, pues, mira, es que, ya, pues, espérate, no te compré ni un regalito, porque, o sea, no sé lo que te gusta, pues, pero hoy que ya lo vamos a ir conociendo poco a poco más. Y, pues, sinceramente, pues, así me gustan a mí detalles, pues, vos sabes, y, pues, cuando nos vayamos conociendo un poquito más, pues, vas a saber qué es lo que me gusta a mí, porque, pues, yo tengo unos gustos, pues, bien bonitos. Y, pues, ahí, conforme al tiempo te vas a ir dando cuenta, pues. Mira, y para celebrar nuestro, nuestro noviazgo, ¿por qué no nos vamos a, por allí, a almorzar, a un restaurante? Pues, fíjate que yo conozco un restaurante por ahí. Sí, si querés, vamos, pues, para que lo conozcamos, vamos. Juanita, mi amor, ya vine. Qué bueno que ya viniste, pues. Sí, este, que yo vine, pues, también quería, tenía algo importante que decir. Pues, mire, que yo vine acá, pues, porque tenía algo importante que decirle, este, pues, que, sinceramente, pues, ya nosotros no podemos continuar, pues, porque yo vengo a cortarle a usted, porque ya nosotros no podemos estar juntos. ¿Y por qué me dices eso, pues, Juanita? Ah, porque, pues, no se puede. No, Pati, no haces el show, levantate, ¿qué estás haciendo, pues? Es que yo quiero que usted siga conmigo, porque yo la quiero mucho, pues, y usted sabe que yo no puedo dejarla. Es que, mira, pues, de amor, tú no me voy a llenar, pues, bien sabes, y, pues, yo ya vengo a cortarte y nosotros no podemos continuar más así. Así que espero que puedas buscar una mujer, pues, que te sepa valorar y, pues, que también te sepa tus gustos, cómo vos vivís, porque yo ya no puedo con vos. Pero, Juanita, yo ya no puedo vivir sin usted bien, Sara. Yo no sé cómo vas a hacer, pero, mira, yo me voy a ir a ver cómo terminan. No, Juanita, no se vayan, ve. Ay, Juanita, lo que me vino a hacer, ve, yo que estaba, que hasta trabajo había conseguido para poder darle todos los gustos a ella. Más agradecida a esta Juanita. Hola, Matilla, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosita? Ajá, bien, bien, milagro. Pues, por acá, mira, bien, gracias a Dios. ¿Y a vos qué tal, cómo te va? Pues, bien, aquí, pues, este, ya, pues, por días que no me miraba. Y contame, ¿qué tal, cómo te va con Juanita? Eh, pues, bueno, ya que la recordó, no quería recordarme de ella, pues, porque ya, este, hace mucho tiempo que yo, bueno, ella me terminó, pues, más que todo, porque yo llegué bien emocionado a decirle que había conseguido trabajo, pues, y que le iba a dar todos los gustos que ella quería, pues, pero me terminó, pues, bueno. No, pues, qué tonta es, Juanita, la verdad, yo siempre le dije que vos si ibas a conseguir un nuevo trabajo, que ibas a cambiar, porque mira ahora que cambiado estás, o sea, nada que ver como antes. Sí, pues, la verdad, este, ahí me está yendo muy bien el trabajito que conseguí, pues, y tengo una vida mejor, pues, ya más tranquilo, pues, pero como ella se juega, me dejó. No, pues, me alegro mucho que hayas cambiado y que tengas nuevo trabajo, yo ya me voy, mucho gusto verte. Ah, igualmente, pues, es que le vayas. Ah, pues, cuídate. Bueno, igualmente. Hola, Juanita. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo, mira, te voy a contar un gran chisme. ¿Y esos qué chismes? Y que vieras que acaba de encontrar allí, dice poquitos a Matías y vieras que ha cambiado, ¿está? No te cremos. Vieras que ahora tiene dinero, dice que hay un buen trabajo, que le pagan bien, andaba bien cambiadito. Y bien guapo. Mira que Matías se superó. Yo pensé que toda la vida iba a ser, pues, el pobretón de siempre. No, pues, yo te dije. Pero, espérate, con el medecín, me arrepiento de haberlo dejado, la verdad. Sí, pues, yo te dije, pero la verdad vos no hiciste caso. Y mira que, pues, hoy con este Carmelo me está yendo algo malo, porque, ay, lo mismo de siempre. Ya me imagino. Y ahora ni cómo quiera volver con él, porque él así como lo lastimaste. Pues, igual no creo que él me quiera recibir, ¿verdad? Pero, igual siento que, pues, son cosas que pasan y me arrepiento de haberlo dejado, pero ya no se puede hacer nada. Sí, porque no lo lastimaste mucho. No creo que él quiera volver con vos. Y la verdad es que, como te digo, con este Carmelo he tenido bastantes problemas. Pero, la verdad, lo siento mucho. Te agradezco mucho que me hayas dicho eso, ya me voy. Va, pues, está bien, que te vaya bien. Gracias. Pues, mira, pues, ya que estamos acá, yo te quería decir algo, pues, que está bien cambiado conmigo. Pues, ya no salimos ni a comer a restaurantes como antes, pues, todo ha cambiado. Pues, mirate vos, Juanita, que me toca estar trabajando, mirada, trabajo y trabajo. Y, mira, poco a poco, cuesta, fíjate. Pero es que antes no eras así conmigo, pues, cuando andabas en la rebusca, pues, me dedicabas tiempo. Y, pues, ya dijiste antes, antes poco trabajaba, hoy no. Y tengo que estar trabajando para llevarte, salir juntos, pues, a disfrutar. Claro, hoy nada que salís conmigo, la mera verdad es que, pues, a mí sí me está algo aburriendo, porque, pues, ya ni salimos a comer ni nada, pues. Pues, mira, fíjate que yo, esto a mí ya me está cansando, ya. Ya me tiene aburrido, ya, y tanto, tú tanto que me dices eso. Porque yo pienso aquí, lo dejamos ya, terminamos. No, pues, vas a creer cómo me vas a dejar, pues, si ya estoy contigo, cómo me vas a dejar, pues, a mí no se puede. Bien, fíjate que hasta aquí terminamos. Ay, ¿cómo me vas a hacer eso? Yo mejor me voy, ahí vemos qué haces, ¿oís? Ay, ¿qué voy a hacer? Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Ah, pues, por acá, digamos, está bien. Ah, ¿y qué tal con su nuevo novio? Ah, pues, de eso no quiero hablar, pero mira qué cambiado que estás. ¿Y eso qué te has hecho? Sí, pues, la verdad, pues, como eso de que le quería hablar yo la vez pasada, porque usted me terminó, pues, que yo había conseguido un buen trabajito por ahí, pues, y, pues, me está yendo muy bien. Pues, mira, Matías, que yo estoy bien arrepentida de todo lo que te dije y lo que te hice, ¿verdad? Y, pues, yo quiero que me des otra oportunidad, pues, para que podamos comenzar de nuevo. Pues, yo estoy bien arrepentida. Sí, pero, sí, que ya no se puede, porque, pues, si usted me trató y, o sea, me dijo muchas cosas, pues, y hasta me dijo que yo era loco, que no sé qué, que no sé qué, que no fueron muchas cosas a mí, pues... Pero, dame otra oportunidad, Matías, solo te lo pido. No, no se puede otra oportunidad ya, porque, pues, sí, que imagínese que, pues, demasiado como me... Solo más que todo por el... Usted por interés, por el dinero, nomás vaya ahí los lujos y no... Está bien, pues, entonces, pues, hay que te vaya bien en tu vida y, pues, que tengas mucho éxito. Pues, pues, está bien, entonces hay que le vaya bien también a usted y cuide. Gracias.